ahora no sean aún ahora se hacen corto pero te voy a ello carnal es cómo están muy buenas tardes noches días depende de donde nos escuchen y nos vean estos recientes en corto y acá está el danny y ahí está gris si te escuchas primero checa que te escuches porque luego haces tus bateadas de babas y no te escuchas y así es cierto no me escuchaba hola amigos y aquí está el danny o más hay lo chido y los gachos y el algómetro o más el primero de la semana es una película animada que se llama lino una aventura de siete vidas esa película la puede haber el buen agua es más donado el protegido el bautizado de gris y el agua que nos dice el agua que está aprendiendo a de nueva cuenta hacer reseñas que por esto pedí pases y no nos dieron gracias por nada pases gachos que feo que sean así una divertida animación algo cliché y genérica pero entretenida para los chilpayate y vamos con el chido lo chido lo chido de esta película es que es una animación todo está hecho para los morros para los chamacos está bien chido e intenta intenta hacerte reír durante toda la película y ahora vamos con lo gacho lo gacho es que como está muy para niños los adultos se van a aburrir no entonces vuelve vuelve se vuelve una película que si un adulto quiere ir a ver con afán de sentirse niño pues no lo va a lograr y como dato esta película es de dos mil dieciséis y apenas porque sabes por qué el origen de este retraso porque no se cuidó en nuestro algómetro que ahora ya no sé dónde va a salir porque estamos estrenando este desmadre aguets le dio a esta película dos nalguitas y media que es la primera vez que le dan dos nalguitas y media una película está muy bajo está muy bajo está muy bajo 5 entonces de 1 al 5 2 y media es yo lo pensaba está reprobada y el próximo estreno de esta semana es una película mexicana protagonizada por nuestro presidente del club de cuervos luis gerardo méndez otra película con luis gerardo me porque ya no hay actores o sea es omar y shockman luís gerardo méndez la la el que llama bayoneta que para mí la única bayoneta es la del videojuego pero ok esa película la fue a ver brenda sánchez y brenda nos dice que nos dice película que nos narra la historia de un boxeador retirado con muchos remordimientos es una nueva propuesta pero desafortunadamente no logra hacer clic con el boxeador y lástima porque pintaba para bien y vamos con lo gacho pues lo gacho lo gacho de esta película mi querido danny es que son tantas cosas las que pasan en esta película que de repente no lo entendemos no entendemos nada hasta el final es como que nos empiezan a aclarar un poco las cosas pero suceden tantas que no tiene una forma y hasta el final medio le encontramos un sentido lo chido de esta película es que ya no es una comedia romántica por lo menos no hablamos de una película romántica pero nos pone a reflexionar sobre cómo podemos causarle daño a otra persona y disfrutar el espectáculo o sea causamos daño no nos sentimos arrepentidos por ello y la gente disfruta de ese espectáculo no y lo bueno es ver también a luís gerardo méndez en otro personaje que no sea de fresa y presidente de algo exactamente y creo que lo más destacado es ligerado luís gerardo méndez en este papel que yo no sé si le crea el papel de boxeadores no sé si también es así y es y no o sea no creo que sepa tirar un golpe exacto pero como dice brenda la fotografía también es muy bueno por el lado técnico creo que vale la pena verdad y brenda sánchez le dio a esta pelicula cuántas malguitas en nuestro largómetro dos a ver a creo que el escaló que la semana pasada hasta el que estuviéramos diciendo que fueron muy benélogos dos lentes no dos y media dos y media o sea es lo mismo ver esta que la de la de lino y luego de sony pictures viene la secuela de la chica del dragón tatuado que se llama la chica en la telaraña y no tiene nada que ver con spiderman a pesar de que es de sony pictures esta pelicula también la fue a ver brenda sánchez y brenda nos dice que nos dice no tomé aire carnal escuela que como ya se había dicho es de la chica de un dragón tatuado que te mostrará que la venganza si es buena no como lo decía el chavo no la venganza nunca es buena mata al alma y la ven en venena aquí no es todo lo contrario más si viene de la mano de claire pues mira mi querido dani lo gacho de esta película es que salander pueda en dos clics resolver la vida no que pueda tener muy fácil el acceso a resolver todos los problemas y eso le quita un poquito de interés a esta secuela de la chica del dragón tatuado en la espalda verdad que no pero eso es lo 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 yo le agregaría que no es la misma actriz no es roly mara porque yo creo que es cuestión de varo lo chido mi querido dani de esta película es que las escenas de acción son muy entretenidas y claire foy hace un buen papel como una chica sombría como una chica vengativa entonces le crees le crees ese papel a la buena claire pero pues las escenas de acción son las que valen la pena en esta película cuantas nalguitas mi querida brenda y cuantas nalguitas dani tres nalguitas y media o sea esta pasable paso de panzazo como yo en la seccionaria el próximo estreno es una película de paramount pictures que se llama operación overlord si una película de zombies nazis esta película la fue a ver enrique borges que es el hombre del apellido mas correcto justamente nada de lópez ni de pérez ni de manches ni días y enrique borges nos dice que nos dice sangrienta cinta que se debate entre el género histórico y zombie con pocos personajes una historia entretenida pero que al final resulta demasiado olvidable añeñe como tu ex y vamos ya yo dime lo gacho lo gacho lo gacho de esta película es que como tiene una mezcla de diferentes géneros ninguno logra cuajar entonces se queda como una cinta promedio en cada uno de estos géneros y termina por no ser sólida una cinta clase B tipo chargneido exacto entonces tiene tanta cosa tanto género que ninguno lo desarrolla chido entonces eso es como lo gacho de esta película a ver dime lo chido ya yo lo chido es que vamos a ver bastantes géneros y la gente se puede entretener detectando cada uno de ellos y hay un presupuesto importante entonces vamos a ver una película bien realizada con varios géneros pero bueno lo gachito es que de repente no va a cuajar ninguno pero lo chido es que vamos a ver varios géneros para la gente que le guste ese tema para identificarlos muy bien el presupuesto vale la pena entonces vamos a ver algo muy bien realizado y si les gusta el género que si la premisa es de nazis zombies pues esta como es a lo que iba si les gusta el género hay una película que trata de zombies nazis y t-rex no de hecho se llama zombies nazis véanla y van a ver a los t-rex ahí está y encima los zombies nazis entonces que bonito dios entre eso y chargneido no se que no las dejen de hacer por favor y a rike le dio en nuestro nalgometro tres nalguitas y media tambien esta pasable yo le hubiera dado 4 yo le hubiera dado 4 yo le hubiera dado un t-rex yo le hubiera dado un zombie y el mero nalgón el mero petacón de esta semana es una película de universal pictures que se llama el primer hombre en la luna spoiler al final regresa a la tierra esa película la fue a ver también brenda sánchez porque ya no tenemos gente y pues ya esta disfrutando todo el cine que nos da verdad y brenda nos dice que nos dice t-rex sin base va a estar nominada de los cuenta la hazaña mas peligrosa de la historia pero contandote quien es Neil Armstrong que sufrio y los sacrificios que tuvo que hacer para que la misión fuera exitosa con todo que lo hicieron en un set y fue falso ahora ah si exacto donde esta la version de stanley kubrick no? osea quien la dirigio exacto que no no es cierto ah vayanla a ver Neil Armstrong yo digo que no llegamos a la luna nunca porque ya no fuimos otra vez yo creo tambien muy fervientemente eso pero bueno que tiene de gacho esta película lo gacho es que el ritmo de la pelicula es lenta es lenta de repente suele tornarse un poco aburrida entonces solo es cuestión de que la el publico neta vaya la analice y la version oficial y la disfrute pero tiene un ritmo lento esa es la verdad lo chido es que la historia es atractiva osea te va a mostrar otro punto de vista otra perspectiva de esta historia que lo decíamos que es la historia oficial de como llegamos a la luna la musica y los silencios estan bien manejados la camara y la escena final y la actuacion de Ryan Gosling es lo mejor tambien de esta pelicula la escena final tienen que prepararse porque va a ser una escena de las chinas como la de Queen no me digas creo que eso es muy dificil de superarlo porque el live date de del 85 fue Rami Malek para el Oscar pero esta escena final no le deja nada los movimientos de camara y la actuacion de Gosling tambien vale la pena vale la pena ponerla y Brenda le dio a esta pelicula que seguramente va a estar nominada al Oscar como ya lo habia yo dicho porque realmente no hay una oferta para el año que entra como otros años esta muy bajo el pedo de los Oscars este año pero Brenda le dio 4 nalguitas hombre se convierte en el nalgon de la semana el mero nalgon el mero petacon de la semana Ryan Gosling y el viaje de la luna que dirigio Kubrick esto fue todo por reseñas en corto esta semana y ahora les recuerdo que vayan a www.playcancine.com para leer las reseñas completas y vamos a ver si lo tuyo no se olviden de suscribirse a Playcancine denle click en la campanita para que se enteren de todo lo que pasa uy hijo 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 para que se enteren de todo lo que pasa en el séptimo arte en voz de el buen Dani el viejo del Yayo yo merengues y pues bueno este ya nada adios y de este lado te voy a Yayo como caso gracias carnales gracias este pues aquí estamos para decirle lo chido y lo gacho de las películas y pues al final es la opinión usted la va a tener vaya a verlas este y pues algunas no la neta no pero bueno esta semana estuvo muy pinchona vayan a verlas y nos vemos pues en la próxima reseñas en corto si no han visto Wayman Rhapsody vayan esa es una chulada tiene sus pros y sus contras pero este vayan a ver la cena final y sobre todo vayan a ver en macro no me esta pagando Cinemex pero descubrí que la macro de Cinemex le parte la madre en audio al IMAX de Dinépolis ¿verdad? patrocinanos esto fue los días en corto yo soy Daniel vayan a la fábrica de historias y nos vemos en la próxima reproducción y gracias Freddy por eliminar el reggaetón por lo menos en estos días bye los amo pinches a los pinches amor Ha ha ha